¿Qué es el sistema de la institución de ASJ? Si me hubieran dicho cuando comencé a trabajar en ASJ que intentaríamos transformar las instituciones del Estado, yo les hubiera dicho, están locos. Yo intento no ser pesimista, ya que vivo en uno de los países más violentos del mundo. Aquí los políticos han robado desde siempre, ahora hasta aliado con los narcos están. Aquí cada vez los pobres son cada vez más pobres, pero los ricos cada día son más ricos. Tal vez se preguntarán qué tiene que ver el transformar las instituciones del Estado con la violencia, con la corrupción, con la pobreza en el país. Mucho. Si reducimos la corrupción y estas instituciones comienzan a trabajar bien, muchas personas, especialmente las más vulnerables, van a tener más oportunidades para desarrollarse. Por eso creo en el convenio. Dediqué mucho tiempo solamente denunciando lo que el gobierno hacía mal. Sin embargo, me di cuenta que esto no arreglaba mucho, debido a ese 94% de impunidad que impera en Honduras. Nueve de cada diez crímenes quedan sin resolver. Entonces, con ASJ, decidimos optar por otro enfoque, por un convenio. ¿Qué es el convenio? Déjame resumírtelo así. Primero, buscamos una organización internacional. Transparencia Internacional con sede en Alemania. Y les dijimos que con su influencia mundial y su elevado poder mediático, podríamos lograr reunirnos con los altos mandos de Honduras. Sí, con el presidente. Y que le propondríamos a él una revisión sistemática de cada una de sus instituciones más importantes. Que le mostraríamos sus cosas buenas y malas, aunque ya sabíamos que andaban más mal que bien. Que íbamos a revisarlas en las áreas de compras y contrataciones y recursos humanos. Y que los resultados de las evaluaciones los pondríamos a disposición de toda la gente. Le llamó mucho la atención y para formalizarlo, redactamos y firmamos ambas partes, con la presencia de todos los medios de comunicación, un documento al que llamamos Convenio de Colaboración y Buena Fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de los sistemas de integridad. La firma significaba un acceso total a toda la información de sus instituciones. Convenio no significaba que avalábamos todo lo que el gobierno hace. Por el contrario, lo firmamos porque queremos cambios en las instituciones. Cambios que permitan que el sistema gubernamental funcione y sea justo para los más vulnerables. Mientras evaluábamos, nos dimos cuenta que las deficiencias de cada institución y pudimos sugerir con mayor conocimiento los cambios necesarios. Algunas instituciones hicieron caso, otras lamentablemente no lo hicieron. En esta pequeña comunidad llamada La Magnolia, ubicada en la zona norte de Honduras, vive un número aproximado de 400 familias que por un acto de corrupción estuvieron a punto de perder lo más preciado que tienen, sus tierras. En el año 2011, el patronato de La Magnolia solicitó la regularización al Instituto de la Propiedad. Sin embargo, pasaron meses y no recibieron respuesta, a pesar de tener ya 19 años de vivir en la zona. Tiempo después, esta regularización fue adjudicada a una lotificadora. En el 2011, solicitó la regularización el asentamiento humano de La Magnolia. Los tuvieron esperando meses y nada. Para el año 2012, solicitaron la regularización la lotificadora y en un mes ya les había sido entregada. Esta lotificadora empezó a vender lotes de terreno de La Magnolia y quienes compraban presentaban denuncia de desalojo por usurpación contra las familias de La Magnolia. Pues con una preocupación, Jessica, afligidos, asustados, ¿verdad? Cuando vimos el montón de policías que vinieron, porque tras que ellos vinieron, vinieron poniendo los papeles donde decían que teníamos que desalojar el 28 de octubre. Y afligidos todos, preocupados, venimos y nosotros nos acercamos, ¿verdad? Y les dijimos, y dicen, no, es que van para afuera. Si saben leer, lean. Vivo hace 13 años en esta colonia. Preocupados porque imagínense vivir en esta zozobra de que no sabemos si se va a ganar aquí, no se va a ganar. Estamos viviendo en un momento bien difícil porque son nuestros esfuerzos, nuestra casita. Es muy feo vivir pensando eso, de que no es de nosotros, de que de cualquier momento nos vienen a sacar. Y bueno, son muchas cosas. ¿Se siente impotente? Sí. Claro. ¿Han sido momentos duros con su esposo también atravesar eso? Sí, porque entre juntos hemos luchado y hemos tratado de salir adelante y pues no se ha podido. ¿Por qué otorgaron terrenos a favor de la lotificadora? ¿Acaso es posible que existieran dos dueños de un mismo terreno? ¿Unos con más de 20 años de vivir acá y los otros con papeles? ¿Acaso iban a dejar en la calle a estas más de 400 familias así nada más? Algo no estaba bien. Este tipo de problemas es bastante común en nuestro país. Por eso, decidimos iniciar una investigación en el Instituto de la Propiedad. En el año 2014, evaluamos al Instituto de la Propiedad en base a 10 indicadores. Indicadores que miden su productividad, transparencia, gestión del recurso humano, nivel de inclusión de los grupos vulnerables, nivel de satisfacción de los usuarios y el uso de la tecnología. Cuando yo recibo la primera evaluación de ASJ, fuimos evaluados un 19%. Fue un impacto muy duro, un impacto muy fuerte, que reflejaba una institucionalidad débil, sin una dirección estratégica y, sobre todo, sin una claridad en el cumplimiento de las normas mínimas de administración y responsabilidad legal. ¿Por qué en el año 2014 el Instituto de la Propiedad obtuvo una calificación del 19%? Revisamos 5.000 títulos de propiedad entregados y absolutamente todos tenían irregularidades. Había mucha corrupción, salarios mal distribuidos y obtuvieron un 22% en el tema de seguridad informática, entre otras cosas más. Todos estos hallazgos los presentamos en televisión a nivel nacional. Y allí, ellos aceptaron la veracidad de estos datos. Nosotros, como que tenemos la responsabilidad de resguardar la documentación, pero siempre le facilitamos al usuario. Antes estaba a libre disposición y cualquier usuario podía llegar a establecer y agarrar un tomo. Y eso implicaba que podría haber manipulación y había mucha sustracción de documentos, e incluso hubo casos en los cuales se robaban los tomos. Desde que el Instituto de la Propiedad implementó su plan de mejoras, logró mejorar en varias áreas. Por ejemplo, revisamos una gran cantidad de títulos de propiedad y ninguno tuvo irregularidades, es decir, el 100% de los títulos estaban bien hechos. Ha habido nueve capturados por distintos actos de corrupción en el IP y mejoraron enormemente en el tema de la seguridad informática. Ahora, lo que hemos establecido son controles, hay bóvedas de seguridad y hay protocolos para el acceso de la información y de los usuarios. No de los usuarios, de los funcionarios públicos. Siempre se le pone a disposición del usuario mediante pantallas y computadoras en las cuales ellos puedan acceder electrónicamente a su información. Porque al final eso es lo que importa, asegurarnos que estos ejercicios de remisión de cuentas de auditorías sociales a la larga generen impactos sociales que el ciudadano lo sienta y que construye institucionalidad para proteger el patrimonio de la población y darle seguridad jurídica a la gente. Realizamos la evaluación nuevamente en el año 2016 y obtuvieron una calificación del 69%. Luego, realizamos la evaluación en el 2017 y obtuvieron 80%, una mejoría de 61 puntos porcentuales en base a su nota del 2014. Todo esto lo fuimos a decir en Televisión Nacional para que la población lo supiera. En este punto se estarán preguntando qué sucedió con los habitantes de La Magnolia. ¿Estas mejoras en el Instituto de la Propiedad han tenido algún impacto en las más de 400 familias de esta comunidad? Ya de regreso aquí en La Magnolia, los líderes de la comunidad se comunicaron con nosotros en ASJ para que les apoyáramos en este caso. Trabajamos con algunos líderes de la comunidad para detener el proceso de desalojo que dejaría en la calle a un poco más de 400 familias e iniciamos un proceso de investigación para saber exactamente por qué habían entregado los papeles para la regularización de La Magnolia en un mes a la lotificadora. Sí, claro. Nosotros tenemos confianza de que creemos firmemente de que sí se va a ganar. Encontramos que entregaron la regularización a la lotificadora sin tener todos los requisitos de ley. Por tal razón, estamos investigando si hubo falsificación de documentos. Obviamente, esto nos dirige a que si hubo, alguien dentro del IP tuvo que haber cometido la supuesta falsificación. Actualmente, en el caso, hay cuatro empleados del Instituto de la Propiedad con requerimiento fiscal. Los desalojos han sido suspendidos, permitiendo a estas familias estar tranquilas en sus hogares. Las familias han sido informadas de su situación y están empoderadas en el tema de regularización. Sin embargo, ahora resta que el proceso judicial culmine y una vez que haya sentencia firme, se empiecen los trámites de titulación de tierras. ¿Qué representaría para usted tener en sus manos un título de propiedad? Oh, pues sería lo más bonito que existiera. Sería una felicidad grande. Incluso decimos, ese día nosotros celebraríamos. Porque, pues imagínese tener el documento de su casa en sus manos. Eso sería una gran bendición. ¿Y confía en que sí va a llegar ese día? Oh, yo tengo fe. Yo tengo fe que ese día va a llegar. Y ya nos han dado, pues, esperanzas. Y ahora, pues, podemos decir que ya esto está logrado. Gracias. Eso me hace sentir con una gran felicidad inmensa. La cual yo ya puedo decir, ya no me van a sacar de aquí. Ya estoy en mi casita, gracias a Dios. Y con aquella confianza. Ya nos devolvió la confianza. Lo cual les agradecemos mucho. De una u otra manera, todo se va a ir alineando y nosotros vamos a salir adelante. Nosotros estamos confiando en Dios y estamos confiando en nuestras autoridades que tenemos. Como ASJ, a través del convenio, buscamos fortalecer las instituciones del Estado para que muchas comunidades, así como la Magnolia, sean beneficiadas de un sistema justo para los más vulnerables. Para mayor información, ingresa a www.asjhonduras.com